Voy por el barrio que me creo ser pequeño Un demonio brasileño Hachis de Marjue con drogas de diseño Lo que escribo es oro pero no lo empeño Soy la pesadilla que te quita el sueño Loquí, yo soy All Star, no Rookie Estamos en el Hood, no en el Call of Duty Reparto juegos, Francesco Toti La paso de tacón, estoy guillao de Hoodie Ellos llegaron los bufelas Yo quiero ser tu perro, pa' que tú seas mi cruela Estoy jugando en la calle hasta que los pies me duelan Me siento Neymar en la favela Total no venta, la cosa se calienta Yo cojo a treinta y los vendo a sesenta Compran, ventan, no salen las cuentas Los niños se hacen hombres casi sin darse cuenta Deja de lloriquear, dame mi parte Necesito un negocio legal como Walter Walter, un verter original, dulce Herge, no somos trescientos, soy yo y tres Gucci, sin materia gris vale Gucci Recuerda, no estamos jugando al Tenkaichi Me meto hasta la cocina, el pichichi Si no hay disciplina no me vale capichi Tonto polla, no llevamos joyas, la hacemos No lanzamos pullas, nos reímos Cuando me sustituyas ya hablaremos No sé quién te escucha, no eres bueno ¿Por qué tanto celo? Mami, esto yo no lo hago por el Grammy Si yo me piro con mi boli pa' Bali Down follow the white rabbit Solo quiero que me pongas el político Entra hasta a mí Por los padres, por los críos En los parques caseríos En los portales con frío En cartones comíos Entre ratones podríos En camiones escondíos Los cojones cogíos Una traición, una mentira vio Alguns podríos que me tirirríos Lo están buscando por el barrio Luego drenan al el río Estamos in the new Lo mío es malo, lo mío es real Gente pintándome in the avenue Esto es New York, no en W En España me crié con W Tengo gata al arribo, eso lo sabes tú Viene el reflejo azul, el barrio ya le han dado luz Se ha cantado el agua, están poniendo a sacud Encerrado in the room Tú eres tonto, si piasco Nunca se habla del Fight Club Mi primer vídeo fue el rap blues Cuando obviaba empanadillas con Atun Twin Show 24-7 sin reposo El rap sin nosotros como Pablo sin coso Deo pringoso, mi gran calabozo Manito, seguimos en la cena del delito Tengo ministros en la calle vendiendo puré Dice que te entras suave y puedas hasta dormir y comer También lo tengo por el barrio sin nada que hacer Buscando en la basura algo que podés comer Los muertos del fiscal y los muertos del juez Me dieron preso a mi hermano por yo no sé ni qué Total noventa, sonando en la calle no en los cuarenta Antes era droga, ahora hay canciones en venta Con lo que viví yo no lo voy a olvidar Y aunque ahora tenga dinero mi mentalidad Aún sigue estando en el guero eso no puedo cambiar Si mañana estoy en cero volveré a robar For John en la casa Brrr El ARAX, el Brock, Fernando Acosta Total noventa ¿Qué? 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 Este es el Oma Clem ¿Todo el pro, eh? Tira y Blasfer A Y A X Total noventa Sonando en la calle no en los cuarenta Total noventa, la cosa se calienta Los pocos atenta, noventa, sesenta Comprá, ventá, no sale la cuenta Los niños hacen nombre casi sin los secuestros 9 Asihold Todo noventa Comprá en cualquier innecesidad ¿Qué? El C 식bol